Desde las cenizas, ahora estas familias buscan cómo resurgir y levantar de nuevo sus viviendas. Se perdió todo, la preocupación los acompaña, pero de igual forma la esperanza de rehacer sus viviendas y con ellas sus hogares. Pues las causas que se ocurrieron porque el sistema de luz estaba molestando, la luz iba y venía, iba y venía, entonces se encendió el contador, del contador hacia arriba se comenzó el incendio, por eso fue. En el lugar, durante la mañana de este jueves, iniciarán la limpieza de los lotes y determinarán los materiales necesarios para construir de nuevo lo perdido. En el momento yo no estaba sola, pero entonces salí a almorzar y lo único que se me quemó fue una perrita que duró muchos años con nosotros. Absolutamente nada, porque cuando el incendio se engeneró, pues yo busqué agua para echarle, pero le eché un baldado por fuera, pero ya fue imposible, entonces no tuve tiempo para echarle más. Pues que nos colaboren, que la electrificadora haga presencia para que investiguen y nos respondan por los daños, porque al igual fue la luz que generó el problema, no hubo inegligencia de nosotros, todo estaba desconectado. Desde ropa hasta enseres, como también tablas y láminas de zinc para lograr levantar de nuevo sus viviendas, se necesitarán en estos cuatro lotes en donde se incendiaron estas casas. Niños de 3, 6, 10 y 16 años, niñas de 12 y 7 años, adultos, 3 mujeres y 3 hombres, y dos adultos mayores, hombre y mujer, necesitan ropa y zapatos. Si usted puede brindar ayuda a estas familias, comuníquese a los teléfonos 311 845 8337 o al 301 238 1740.